¡Ay! ¡Cuidado con juro! ¡Cuidado con juro! ¡Como te beses! ¡Después te beses! ¡Ay! ¡El señor dijo que en los últimos tiempos! Habían hombres con vestiduras de ovejas Pero que serían unos lobos por dentro Y a muchos engañarían por su apariencia Pidiría a Dios que me dé el entendimiento Para que ellos no te tomen por sorpresa Llegan creer que llevan a Cristo por dentro Y pero no es así con ellos te lo niegas Judas andaba con Jesús Judas andaba con Jesús Y dormían con Jesús Y comían con Jesús Pero no era de Jesús Leito pintaban la amor Peroừa era sincero Llegaba mete a la mano Y se robaba el dinero y yo con сек Laura ¡Cuidado con juro! ¡Cuidado con juro! ¡Como te beses! ¡Después te beses! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vivo que está mi pueblo! ¡Vivo que está mi pueblo! ¡Va, va, 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 va! ¡Pero que se sienta! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Ustedes son los que mandan! ¡Viva! Ustedes son los que tienen el control de mi vida y de mi carrera! Por eso, cada día que pasa, sigue creciendo el silvestrismo y no lo ataja a nadie, no lo ataja a nadie. Gracias, muchas gracias. Y más que todo la juventud, porque yo estoy pasando la prueba, yo estoy pasando la prueba con los viejos. Los viejos nada más quieren ver a Ponchozuleta, Jorroñate, a Diomedes, aún no lo quieren ver muy bien. Pero yo estoy ganándole la prueba a los viejos. Porque eso es silvestre por todos los lados de mala fe, carajo. Eso está todo en la sopa. ¡Eh! Quieren o no quieran, está uno zampado ahí. ¡Eh!